Mira bien Para mirar las rosas rojas del Edén Mira bien Que se abra el suelo bajo nuestros pies Y caerás sin porta donde estés Sobre las ruinas de la torre de Babel De nuestro trato ya no queda nada No te hemos dado lo que tú esperabas Roto el corazón Ahora sangra de dolor Por ti Morel un grupo de invidentes Que se han callado en este mar de gentes Nada importa allá Nada tiene su lugar Se puede respirar Tanta desolación De lágrimas al viento Y va una cruz en medio de la profesión Mira bien Todo va mal y todo está al revés Y tal vez no hay una segunda vez Para mirar las rosas rojas del Edén Mira bien Que se abra el suelo bajo nuestros pies Y caerás sin porta donde estés Sobre las ruinas de la torre de Babel Ciegos, estúpidos e indiferentes Masa febril de ricos e indigentes Pasto de cortar Que no sabe a dónde va Somos fichas de un ajedrez siniestro Para apostar en pleno nuestros cuerpos Fuego de poder Sembrar fuego por doquier Dos hombres de ratón Especie en extinción Ha muerto la conciencia Y solo queda lejos de la defección Avísate que se te acaba el tiempo Y abrir los ojos antes del abismo Te da lo mismo Mi sufrimiento Porque eres prisionero de tu egoísmo No des la espalda al llanto de la gente Que lo que mata es ser indiferente No des la vuelta a la tormenta Porque al final serás quien pague la cuenta Quiero Cielo transparente En el mundo entero Mira bien Todo va mal y todo está al revés Y tal vez no haya una segunda vez Para mirar las rosas rojas del Edén Mira bien Que se ve el suelo bajo nuestros pies Y caerás sin falta Donde estés sobre las ruinas De la torre de Babel Donde estés sobre las rosas rojas del Edén Donde estés sobre las rosas rojas del Edén Donde estés sobre las rosas rojas del Edén Donde estés sobre las rosas rojas del Edén